Todas estas armas han sido entregadas al gobierno serbio voluntariamente por ciudadanos que las tenían en sus casas. Muchos de ellos de forma ilegal y algunos desde que acabó la guerra de los Balcanes. El presidente serbio, el populista Aleksandr Vucic, visitó la exhibición de este arsenal compuesto por 13.500 armas. El gobierno serbio lanzó una campaña para recogerlas tras dos tiroteos masivos que dejaron 17 muertos a principios de mayo. Entre las armas incautadas hay fusiles, ametralladoras e incluso granadas antitanque y lanzacohetes.